hola qué tal amigos cómo están les habla vídeo bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío asesta disparos a la cabeza a secuaces en la fortilla pues bien amigos para completar este desafío deberás venir aquí a la fortilla y deberás asestar un total de 20 disparos a la cabeza a los secuaces y yo te recomiendo para hacer este desafío que primero derribes a los secuaces y ya que estén derribados te acerques a ellos y les dispares directamente a la cabeza para que te cuente este desafío pues bien amigos si te ha ayudado el vídeo por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós